Quiero ser tu esperanza avanzando sin dudar La fracancia del deseo juntos poder caminar Quiero ser tu tolerancia, constancia del destino Quiero ser el camino que te acompañe hasta el final No quiero ver tus lágrimas, levántate y golpea Me muevo en tus miradas, las sonrisas en tu piel Esta es nuestra pelea, soñar antes que caer Navegando lentamente en nuestro barco de papel Si te ignoran, si te envidian, no te quieren, ya vendrán No te apoyan, miran, ríen, no te siguen, ¿qué más da? Tú solo lucha por tus objetivos, no sabes que la escucha De tus sueños los convierte en vivos Maneras de joderte, tienen miles, no prosperan Te esfuerzas, lo das, todo haces que todas retrocedan Quienes juegan en el juego de la libertad y el UFO Si tus pies tienen cadenas, da igual de qué coño sean No hay atadura, no hay forma de acabar con el trabajo Día a día subas y sufres bajo una cruz Es la amargura de sentir que todo va cabeza abajo Y sin ayuda y solo vas brillando con tu propia luz A lo merecido le llega su tiempo y su valor Darle amor al oscuro para que pueda ver el sol Darle pasión a cada intento en cada llanto y cada no Bajo un sí de sufrimiento hay un futuro mejor Quiero ser tu esperanza avanzando sin mudar La fragancia del deseo juntos poder caminar Quiero ser tu tolerancia, constancia del destino Quiero ser el camino que te acompañe hasta el final No quiero ver tus lágrimas, levántate y golpea Me muevo en tus miradas, las sonrisas en tu piel Esta es nuestra pelea, soñar antes que caer Navegando lentamente en nuestro barco de papel En cada pena tu condena es sentirte menos Por cada luna llena mil sonrisas forjaremos Porque nada puede detenerte si te sientes fuerte Que la vida podrá protegerte cuando lo intentemos Tengo tantas cosas que decirle a tu orgullo El ser humilde es lo que te puede hacer ser diferente En tu mente se describe el amor como algo débil Cuando es lo único que te ayudará a poder superarte Nada va a intimidarte si, sabes quererte si Consigues hacer de tu miedo un factor dócil si Tus límites solo existen en tu mente Cuando tu corazón pelea duro siendo también frágil El enemigo más grande, ni la fuerza más oscura Ni el que vive siendo nadie, ni el que vive en la penumbra Ni el que alura camis bajo, ni el que sueña solo en sombra Ni cuando te sientes solo, créeme, no lo estás nunca Quiero ser tu esperanza avanzando sin dudar La fragancia del deseo, juntos poder caminar Quiero ser tu tolerancia, constancia del destino Quiero ser el camino que te acompañe hasta el final No quiero ver tus lágrimas, levántate y golpea Me muevo en tus miradas, las sonrisas en tu piel Esta es nuestra pelea, soñar antes que caer Navegando lentamente en nuestro barco de papel Nuestro barco de papel